Miren esa construcción como está ahí, pésima Bueno, son cosas que encontramos en toda La Habana y en toda Cuba y en todas partes Ustedes saben como es, así están las calles de La Habana hoy Hello familia, yo soy Carrie Sánchez y como siempre les digo, les doy la bienvenida a mi canal Hoy me encuentro en las calles de La Habana, por eso escuchan el ruido Porque estamos, ustedes saben, en la ciudad más movida que tiene Cuba La ciudad donde hay prácticamente más de 2 millones de personas Así que se pueden imaginar, aquí nos encontramos todos los orientales Y digo eso, no por gusto, Johnny acércate para que las personas puedan ver Hola, miren aquí está Joaquín, bueno, tú sabes que tenemos suscriptores en común Claro, que en una directa dije que te iba a conocer y me dijo el Dr. Alex que te conoce Ellos son muy fieles, lo que es Jesús, Domingo, Domingo, Hispano, no, todos ellos Leonel, nosotros tenemos uno de ustedes suscriptores en común Bueno, miren, ya ustedes están viendo una colaboración encantadísima de conocerte Igual para los que no me conocen, me llamo Lenda, plenita canal mi canal Soy santiaguera, oriental también Sí, somos yo del norte y tú del sur Somos de la tierra, somos de la tierra Entonces, como nosotros somos los que venimos a dominar La Habana Hoy les vamos a mostrar las calles de La Habana Bueno, parte de las calles, nos encontramos en una de las partes más céntricas Porque aquí nacen muchas rutas de guagua Exactamente Y también los taxis También, casi todos Casi todas las rutas de taxis salen de por aquí Ya tú eres experto en taxis Ya casi sí Ya casi sí Bueno, entonces estaré acompañado de Lendita canal Saben que Johnny está aquí tras de cámara Hoy andamos con los uniformes No, mija, porque hay que ahorrar Ya, ya, ya Ya uno repite y dice no es un uniforme Es un uniforme Así que sin más, recuerden suscribirse al canal de Lendita Que se los voy a dejar etiquetado aquí en el título del video Y también suscríbanse al mío, ¿por qué no? Si eso es totalmente gratis Ustedes no pagan impuesto por eso Sin más, vamos a comenzar Bueno familia, comenzando este video de las calles de La Habana Precisamente por el Parque El Curita Yo creo que casi todos los habaneros conocen este parque Ya que al igual que el Parque de la Fraternidad Es uno de los parques donde más movimiento de personas hay Debido a las rutas de guaguas que nacen por aquí Así que pueden observar la cantidad de personas que hay Por la misma situación del transporte Que todo el mundo conoce que existe Y alrededores de estas calles Podemos encontrar distintos tipos de negocios En los portales, en las casas de las familias Negocios de venta de artículos, de cafetería Como tal, miren como están esas paradas Imagínense, plena luz del día Esto es criminal Como decimos en buen cubano Y bueno, aquí ando con Lernita Porque Lernita también va a hacer un videito por acá Va a comenzar por esta zona Y entonces, lo más seguro Que no sé si ven el de ella primero o el mío después Y entonces me está diciendo Lernita Que estas personas que estaban aquí Son buzos, me dicen A ver No, son más tal Igual que los que aparecen en la calle Montes Son conocidos como buzos Que venden todo tipo de productos Bueno, que mayormente encuentran en productos De la basura Algunos de la basura Sí, la mayoría Otros que nadie usaría Pero bueno, sí Le dan una segunda utilidad Sí Entonces son esas personas que están sentadas ahí Y venden esos productos Y bueno De eso viven Exactamente Eso está en toda la mano Déjame decirte Sí, en toda la mano Esa calle que me parece que es Dragones Si mal no recuerdo Pertenece como tal A la estructura de las calles Que son del barrio chino Ah, aunque ya para acá Esto se conoce como Centro Habana Me parece a mí No, Habana Vieja Habana Vieja Habana de Capitulio hacia abajo Sí Ah, exacto Bueno Y de Capitulio hacia No, Centro Habana de Capitulio para acá Y Habana Vieja de Capitulio Estamos ahora mismo en Centro Habana En la parte de Centro Habana Ustedes pueden observar Que las estructuras son bastante antiguas Muchas son estructuras coloniales Y la gran mayoría están así Como ustedes lo ven En total destrucción Porque esas viviendas Al no ser reparadas Con el paso del tiempo Y las familias no tienen O sea, las condiciones para repararlas Van derrumbándose Y por eso a cada rato Nos enteramos de algún edificio Que se cayó O algo en La Habana Hay que tener cuidado Para empezar por los balcones Vamos a continuar caminando Porque hay mucho que ver Y mucho que conocer Aquí en la ciudad de La Habana Ustedes ya han visto Varios videitos de nosotros Y bueno Hoy tenemos Una guía muy especial Una santiagera Que ya No sabe nada de La Habana Pero bueno Va a ser su guía Ella sí No, ella está aprendiendo Ya Por lo menos Ya lleva más tiempo Que yo viviendo aquí Como les decía El movimiento de personas Aquí es enorme Toda la mayoría De estas personas Algunas puede ser Que estén pasando el rato Estén inventando algo Pero las otras Están esperando Como tal El transporte A la orilla de aquí Lo que podemos encontrar Son varias tiendas Que se encuentran En los alrededores de acá Y encontramos esta fuente Que es la fuente Del parque Curita Y como es normal en Cuba Una fuente sin agua O sea que estamos Estamos Frente a la crisis De aguas en las fuentes Que existen en este país Miren desde aquí Como se observa La cúpula ¿Cómo se le dice cúpula? Bueno La parte de arriba El capitorio Perdón Que no conozca bien El término Bueno Esta es la calle Que les decía De lejos Que aquí No solo hay tiendas Como es esa de la esquina Antes la de calzado No sé exactamente Ahora Es que no me quiero acercar Porque hay música Pero aquí Le continúo A un banco metropolitano Recuerden Como les he dicho En otros videos El banco metropolitano Un banco que solo funciona En la capital del país Aquí encontramos Una tienda de agua y jabón Que bueno Pueden observar Ahí venden productos De aseo como tal Y la borla Que es otra tienda Que aparte de aseo También tiene mercado Ya para acá Lo que encontramos Más adelante Es una feria Que es la feria Que se encuentra aquí Que colinda Con la misma calle Dragones Déjame ver Si les puedo acercar Un poquito Ahí hay una feria Donde venden O sea Productos normalmente Traídos del extranjero Y las personas Tienen su negocio Su punto de venta Aquí Ya que el parque El curita Es de los parques Más concurridos Que hay por esta zona De centro Habana Pueden ver La cantidad de personas Y el movimiento Que hay por aquí Y bueno Y también están Los taxis O sea Son taxis directos A la casa Que tienes que pagar Muy caros Por supuesto Para que te lleven Hasta la dirección Que te quieres dirigir Bueno y de las mejores cosas Que tiene YouTube Miren con quien nos encontramos Aquí Yaysan TV Ustedes saben La pieza El tanque cerro Se suscriben Se suscriben Continuamos Ahora si está bueno esto Leinita ¿Viste? No, no ya Ahora si estamos completos Ahora si tenemos un habanero Para que nos lleve Un guía Yo me conozco la habana Como la para mi hermano Ya Que de los cinco Yo me estoy caminando Miren caballero Miren esta construcción Como está ahí Pésima Bueno Son cosas que encontramos Estamos en toda la habana Y en toda Cuba Y en todas partes Ustedes saben Como es Así están las calles La Habana Hoy Miren como está esto Miren como hay personas Transporte particular Hay El que no hay Es el privado O sea El público Estatal Que es el más económico Por supuesto Y bueno Por la situación Que hay del combustible Miren como hay personas Aquí Y bueno En este lateral Podemos observar Que hay mucho Mucho movimiento Y bueno Es increíble Como está la habana Aguantando Solo Esperando transporte Bueno Miren por aquí Como hay varios negocios Donde las personas Venden artículos No solo de aseo Sino también De belleza Cosméticos Estas son calles Bien concurridas Y calles de muchos negocios Aquí hay cafeterías Bueno hay música Espero que esto no salga En el video Y miren Antiguo hotel Antiguo hotel de lujo Ese era un hotel de lujo El antiguo hotel de lujo Esto era Ahí Bueno me imagino Que con esta posición Que tiene Entrando A lo que es Como tal ahora Centro Habana Exacto Esa era una buena posición Aquí Si quiere podemos cruzar Para que veas el piso Como se conserva Todavía la vida Vamos a cruzar Para ver Mira Lernita El guía que necesitábamos El antiguo hotel de New York Me dijo Jay San Que en esta zona Se robaron todo Todos los materiales Se los robaron Para reparar eso No que se lo robaron Las mismas personas Tuvieron que sellarlo Mira y date cuenta Que esto es sellado Se robaron hasta ese baño Las losas Dios mio Si Si El lobo se ve en el piso Esta es el rato El capitalismo M Y Esa mesa ahí Es la antigua Juan Telephone Company Si Ahora es de Texas Ahora es de Texas Por esta zona Encontramos Lo que es que ya Les he mostrado En otro video De aquí Del barrio chino El pórtico Del barrio chino Valga la redundancia Y Para este lado Que encontramos Esta construcción En mal estado Me estaba diciendo Jay San Que es el hotel Perla de Cuba Me parece Si no Si no estoy equivocada Con lo que él Me estaba diciendo Y bueno Eso fue un hotel En su momento Hoy por hoy Seguro viven Algunas personas Ahí Aunque se puede observar Que está bien deteriorado Bueno Jay San Quiere que uno Entra ahí adentro Y a mí Realmente me da miedo Bueno Ahí dice Hotel Perla de Cuba Y bueno No sé si ustedes Puedan verlo Porque la imagen De teléfono No me ayuda mucho Dios mediante Ya pronto Andaremos con cámara Andaremos con cámara Por toda esta zona Y miren A Lenita ahí Que está Entrevisando a Jay San Para ver Si podemos hacer Si ella puede hacer Un videito De ahí De este edificio Que está Muy muy En malas condiciones Y bueno Está en plena Calle céntrica De la Habana De la Habana Como podemos decir Bueno Aunque sea hacerles Un clic De aquí dentro Pueden observar Que este edificio Está completamente Apuntalado Y bueno O sea Jay San ¿Saben si viven Personas aquí? Y viven personas aquí Wow Muy duro esto Bueno Pueden observar Por este lado Miren Miren como está Eso Ahí deben vivir Personas Ahora es para cerrar Miren Incluso tienen Las ventanas Son de aluminio Es decir Que eso No es tan antiguo Esa reparación Y bueno Realmente Esto aquí da miedo Miren caballero Aquí realmente Viven personas Y miren como está Dios mío Miren como está esto Es increíble Miren eso Que alto Por ahí arriba Señor Ten misericordia Miren Aquí desde el Hotel Perla del Cuba Podemos tener Una mayor observación Como tal De lo que es La ciudad de La Habana Miren el Capitolio Capo histórico Comenzaría como tal Ahí Habana Vieja Hay varios hoteles Está el Boulevard De San Rafael Está el Boulevard De Obispo O sea que empezaría Una zona Más moderna Y mejor estructurada Aunque suele llamarse Habana Vieja Y ya para este lado Si está centro Habana Y todo esto Es una locura Miren desde acá arriba Como se observa El Parque de la Fraternidad Y se observa Y se observa Una vista espectacular De La Habana En este edificio Que está en total derrumbe Es increíble Y bueno Allá están Yaysan y Lennita Grabando contenido También para el canal Miren Me están diciendo Que estos apartamentos Eran ¿Eran por género Los apartamentos? Esto era para hombres Nada más O sea para personas Que vivieran solas Y estamos entrando Al apartamento De un señor Que conocimos Y nos está mostrando ¡Guau! Un espejo Aquí había una bañadera Aquí estaba el lavamaje Y aquí estaba el baño Con las cadenas Estas que se lavan antes Sí Ah, para descargar Sí, sí Ya, ya, ya ¡Guau! Entonces arriba Y se pueden ver Que aquí tiene Lo que es la cocinita Y su agua Esto también es algo Que era antiguo Es decir, esta maderita ¿Cómo ves? Lo hice yo todo Ah, lo hizo usted Fue construcción Por esfuerzo propio Sí 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 Ah Ya Entonces todas esas ventanas Que les ven aquí Pese a la caja Se la he hecho yo A la gente aquí Y yo vivo viviendo aquí Por ahí un caño En este cuarto ¿Por este año? Yo te lo compré yo En un año chiquita Cuando no se podía Cuando no se podía Cuando no se podía Cuando no se podía comprar Bueno, miren como viven aquí En este edificio Todo esto lo estoy yo O sea, esto es como un cuarto En una barbacoa Puedo decir que todas estas divisiones Esto es lo que llaman aquí en La Habana Barbacoa Sí, exacto Esto es una barbacoa Es decir, la barbacoa Es esta separación ¿Qué es la televisión esta? Es un hire Lo que pasa es que el dueño Cuando lo vendió Era técnico en eso Y se le cae un calcetecho Partió lo que es la caja de... Oh, es un injerto ¿Es un injerto de hire? Es el cuerpo Es una pantalla de hire Con un esqueleto De otro televisor Este señor Los inventos de cubanos Que verdaderamente Cada día sorprenden más Es un injerto Porque los cubanos Sobrevivimos Miren esta otra toma De aquí de La Habana Y miren para acá ¿Cómo está el edificio? ¿Qué edificio es este, Jason? Es el antiguo Buen Telefón Compañera Gereza Ahora es el texto Vamos a pasar ahora Ahora es el culpable De que los videos Se demoren 12 horas en subir Y Navidad Bueno, caballeros ¿Pudieron ver ese edificio Que está en pleno Centro Habana En pleno Parque de la Fraternidad Que fue un hotel En algún momento Que hoy por hoy Son casas de viviendas De personas particulares Y ustedes se percataron En las condiciones Que se encuentra ese edificio Realmente es un peligro Convivir ahí No sé cómo las personas Se atreven Pero bueno También Sería muy difícil Adquirir otra vivienda En estos momentos Así que Estoy todavía Anonadada Como decimos En buen cubano De las condiciones En que se encuentra ese edificio Y de las cantidades De personas Que hay habitando No solo la persona Que nos mostró Su casa Su vivienda Ahora estamos cruzando Las calles de La Habana Miren cómo está esto No solo la persona Que nos mostró su vivienda Sino todo el resto De las personas Que vimos A medida que fuimos subiendo Pisos del edificio Realmente Muy asombrada Y ahora continuamos Caminando Por La Habana Estamos grabando Cómo está la actualidad De Cuba hoy Cómo están sus calles Y bueno Es un poco triste Y difícil La situación Que viven algunos Jaysan ¿Tú me puedes explicar Qué es eso que está Frente a la parada El P14? Esto que está aquí Es el antiguo Palacio Aldama ¿Palacio Aldama? Sé que el señor Aldama Era un multimillonario De la época No sé mucha información Pero sí sé que se conoce O sea, se conoce Como un lugar Que tiene mucho lujo adentro Actualmente ese lujo Me parece que desapareció Sí Porque está hasta apuntalado Pero bueno Está como que en reparación En reparación Tú sabes que aquí Si eran las cosas Está en reparación Y pueden pasar 20 años Y no se le ha pagado Y bueno Observamos bastante personas ahí Miren cómo hay personas Haciendo la cola Ahí para la ruta P14 Y bueno Ahora mismo aquí Estamos enfrente De un carrito De granizado Y miren A Lenita aquí todavía Haciendo su videito Y continuamos Nuestro recorrido Por las calles de La Habana Caballero Miren aquí La cantidad de carros Particulares que hay Tirando pasaje Para donde usted quiera ir Miren cómo hay personas En toda esta zona El problema es Que el precio De esos autos Es Super y per Mega plus Como decimos Un buen cubano caro O sea Nosotros para venir De La Liza Para acá Fueron 400 pesos Por yo Y 400 por mi Estamos hablando 800 pesos O sea que el transporte Particular en La Habana Está carísimo ¿Qué duras El precio del transporte? Estuvo caro ¿Estuvo? Estuvo caro O está caro Está caro Venimos de la Hoy en mi vida Estar acá hasta La Habana 800 pesos los dos Y no fue un taxi Pagado completo O sea que venían Más personas con nosotros Cada uno Nos cobraban 400 pesos Así que ya Pueden imaginarse El resto Venir a La Habana Aquí traer un camión De peso Es complicado Estamos en una De las entrecalles Que hay entre la calle Monte Y bueno El parque de la fraternidad Que es lo que están Viendo allí Y bueno Observan que también Hay visitar aquí Uno de los medios De transportes Más funcionales Que hay por esta zona Y ahora estamos entrando A lo que es la calle Suárez Porque Jay San y La Ignita Están viendo Un edificio Que está Que fue un hotel En su momento Ahora Es como un derrumbe Ustedes saben Que por aquí Pasan muchas personas Que se le llaman Como que buzos Que son las personas Que recogen objetos De la basura Y luego los venden Y entonces Hay mucho movimiento Aquí Mucho escándalo Y bueno Centro Habana Se caracteriza Específicamente Por el movimiento De personas Miren como están Las calles Realmente muchas basuras Y lastimosamente Porque estuvimos En Cienfuegos Y comparar Cienfuegos Con La Habana La diferencia es abismal Cienfuegos Es una calle limpiecita Miren como está Aquí Esta parte de La Habana Y observen Que ese hotel Ahora mismo No se está utilizando Ni se Ni está prestando Ningún servicio Solo la parte de abajo Que observamos Que era como Un almacén De ferretería Que debe pertenecer A alguna de las cadenas De tiendas Que hay aquí en Cuba A no ser que sea Particular de alguna Mi pyme De construcción Específico Pero bueno Esta es una De las entrecalles Que es la calle Suárez Que da la calle Monte Y comienza como tal Lo que es el Parque La Fraternidad Donde nos encontrábamos En esto Hace unos minutos Atrás Bueno Como les decía Estamos ahora mismo En plena calle Monte Esta es la calle Monte Miren como hay negocios Por aquí Particulares Ahí podemos encontrar Ventas de confitura Ventas de aceite Ventas de productos De mercado Y bueno Hay muchas personas Por aquí Y seguimos encontrando Los famosos Visitex Que funcionan en Cuba Principalmente En esta parte De la ciudad Ellos trabajan Fundamentalmente Para extranjeros Porque el precio Que ellos cobran Por cuadras Es excesivamente Caro para nosotros Así que Aquí pueden observar Otra de las entrecalles Que da como tal A la calle Monte El Parque La Fraternidad Y otro hotel Que está súper Abandonado Y destruido En pleno centro De la ciudad Nuestra réplica cubana Y es una Una construcción hermosa Que ha sido restaurada Y bueno Desde todas las partes Se puede observar Para acá Para este lado Lo que encontramos Es el hotel Ceratoga Que todo el mundo sabe Que hace ya más de un año Explotó Por un salidero de gas No tengo muy bien entendido Y bueno Y está ahora mismo En reparación Eso era un hotel Cinco estrellas En su momento De este lado El hotel Isla de Cuba Que les estábamos diciendo Que es el que está Totalmente deteriorado Y abandonado Y vemos todo el movimiento De personas que hay En esta zona Vemos también Puestos particulares De ensalada De viandas Y ese tipo De productos De mercado Que suelen vender Las personas En los puestos Ambulantes Observen la locura Que se vive Aquí en La Habana Como caminan Las personas De un lado Hacia otro El movimiento Que hay por todas Estas zonas Increíbles Y bueno Como dicen La Habana Está poblada De orientales Aquí ya vemos Muchos más orientales Que Habanero Y podemos observar Personas por todas partes Familia Hasta aquí El videito de hoy Espero que les haya gustado Este breve recorrido Que hemos dado Por las calles principales De centro Habana Las calles que más Conocemos de La Habana Principalmente Aquí En el parque De la fraternidad Y también estuvimos Pasando por el parque El Curitado Son las calles Más concurridas Donde más comercio Podemos encontrar Espero que les haya gustado Espero que ustedes Se suscriban a nuestro canal Conozcan aún más De cómo es nuestra vida Nuestra actualidad en Cuba Tenemos videitos En el canal Sobre los pueblos Y las calles de Cuba Así que nada Yo soy Cari Sánchez Y hoy me encuentro Grabando Con Lenita Canal Y con Jaysan TV Que ya son Bueno ya ustedes Saben cómo andamos Descolocados los nervios Los tres Los tres andamos Descolocados Con la vibra De Jaysan Así ya Aquí hasta los 100 mil Eso depende de ustedes Así que denos like Y recuerden Suscribir al canal De Lenita Canal de Jensaga Canal mío Y Johnny Que está ahí detrás Detrás de cámara Así que sin más Nos vemos en un próximo videito Gracias a todos Por estar Por ver los anuncios Un beso Adiós Música 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 Música